porque son cosas interesantes que van surgiendo a medida que uno ve si no, la verdad, honestamente si piensen en eso el tema es muy importante que uno empiece a ver cuáles son los problemas reales que uno tiene siempre, y esto tiene que ver un poco con los distintos profesores de por ahí, de diferentes conservatorios y eso, y de universidades que centran todo en un problema, entre comillas, musical y salvo que la persona esté haciendo desastre, que se note que tal vez, bueno, te dicen, bueno, esto trabaja así la parte tenia, qué sé yo y ahí donde está cómo explicarte, donde está el agujero negro la técnica es un estado mental no, ni siquiera es un estado mental es algo es como decir yo hago una pregunta, no para que me la responda sino para que más o menos pueda la mayoría de la gente cuando tú dices, bueno, la religión Dios, qué sé yo no, te digo, papá, papá, raro y le pregunto bueno, la técnica sin embargo, todo el mundo piensa en Dios bueno, yo digo, todo el mundo importa si hay gente que no te importa no es esa la conversación todo el mundo piensa en Dios como una cuestión religiosa lo que sea todo el mundo tiene visiones sobre Dios o algo parecido todo el mundo tiene visiones cuando piensa, cuando pasa por la iglesia o usted, papá, ese tipo de cosas o sea, cuando uno tiene un problema que exigió el espíritu o sea, todo el mundo de alguna forma piensa en Dios y en la religión eso mismo es lo que yo pienso de la técnica pero ¿por qué la técnica es así? porque la técnica si tú lo planteas como una cuestión como un organismo intelectual que está metido dentro de tu cerebro dentro de la cabeza es como el cerebro el cerebro dicen que si tú lo tocas ni te duele sin embargo es el que genera todo para que todo el cuerpo humano o el de los bichos o lo que sea funcione bueno imaginemos una cosa parecida a esa que puede ser Dios o el cerebro pero intelectual ahora ¿cómo se manifiesta en el cerebro o en Dios? a través de las personas o a través de cada persona que hace sus interpretaciones de lo que sea o a través de ¿cómo se llama? bueno el cerebro la técnica el intelectual es intelectual esa cosa intelectual que llamémosle es técnica por decirlo de alguna manera tiene a su vez sus soldados que son los que hacen todo o sea el cerebro tiene el soldado que es el cuerpo humano los brazos las piernas comer ir al baño tener sexo lo que sea esos son los soldados con los cuales el cerebro hace que se manifieste Dios se manifiesta como le da su gana a él o sea la Virgen María el Espíritu Santo la tignidad o sea no sé pasa por la iglesia se manifiesta bueno la técnica también tiene sus soldados en este caso que son que son los que mueven que son los diez dedos las manos y después son donde están las armas donde están los los atributos para que eso de alguna manera se manifieste eso es lo que es la técnica en mi concepto organismo intelectual del cual dispone de dos manos y todo este sistema vinculado punto ahora cuando tú lo mires así ahí te vas a dar cuenta donde están los problemas los agujeros negros cuando tú lo mires así uno voy a tocar bien no 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 piénsalo piénsalo como yo te dije la primera vez si tú piensas como yo te estoy diciendo tú te das cuenta que de acá estás no por mí cómo está mi problema cómo está no no pon todo bajo y empieza ya a disponer de que esto está totalmente en disposición para empezar por qué te digo esto porque la vez anterior cuando nosotros hablamos llegamos a la conclusión de que uno tiene que presentarse a la hora de tocar el piano o lo cálculo que todos los instrumentos algo por el estilo debe parecer tiene que llegar y ya está en condiciones de poder tocar el piano si yo vengo ahora de donde vine y yo me siento tocar el piano o no puede ser que mueva los dedos y uno dice bueno está calentando bueno es una cuestión física está calentando pero el cerebro no se funciona así tienes que acomodar bien tu cuerpo para tú decir bueno ahora estoy a disposición de mi cerebro entonces con ese criterio que te estoy hablando ahora pon la mano derecha y quiero que empieces a mover y tocar ese como se llama esto estos cuatro compases estos tres compases un, dos, tres exactamente como le hiciste anteriormente bueno bien no importa falló uno pero fíjate porque falló falló el ataque del quinto dedo pero si hubiéramos grabado la una vez que tocaste el problema el agujero negro usando lo tenía en el do re en el pase de cambio ahí ahí fue acá ahí y mi es completo claro ya está resolviste el problema no me acuerdo de qué pasaba qué pasaba se escuchaba asqueroso no me lo digas tan directo claro el quinto dedo el quinto dedo ni se enteró que pasó por ahí y andó a enterar ese quinto dedo el re tercero claro aquello ya estaba lo mismo hizo lo que pudo hizo lo que pudo como pudo que no fue nada era un vagabundo en el re en el do por qué por qué por qué por qué pasó eso y claro otro maestro te hubiera dicho no practica dedo dedo no no se trata de practicar cuatro cuatrocientos veces dedo 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 no se trata de sencillamente pensar como como yo te estoy hablando y vas a ver que vean muchas cosas empiezan a posicionarse por sí solas obviamente por sí solas no es que tú pongas la mano acá como yo te dije a ti la primera vez sino mezcla porque ya sé y ahí tiene que ver ya escuelas determinadas que hacen determinadas cosas como por ejemplo entra en profundidad bueno eso ya no es el cerebro es un problema como te decía de afuera uno viene y te dice mete para acá salga para acá porque esas son entonces las herramientas que cada dedo empieza a tener y te empieza a cultivar con lo cual tú tú la cosa es así tú tienes un organismo intelectual que a su vez tiene diez dedos de soldado con todo el sistema los soldaditos para decirlo de alguna forma ahora si de soldado si a esa persona tú no le das algo para dar la tierra algo para poder pulirlo algo para poder defenderse no tiene nada lo matan se queda sin nada en la vida entonces esto es exactamente lo mismo la naturaleza te dio cosas para que tú las puedas utilizar ¿qué le vas a dar a ese dedo? ¿qué le vas a dar a esa mano? entonces nada entonces si no le das nada la cosa es que intelectualmente bueno sí pensando pero nunca va a salir de las manos pero nunca nunca se va a poder materializar porque no le diste las herramientas entonces las herramientas tienen que partir de una sola base la correcta colocación de la mano la correcta colocación de la mano se hace teniendo en cuenta una mira físicamente como es este piano tiene una tiene una línea que va entre las blancas y las negras las notas blancas y las notas negras a partir de acá esto que tienes acá es una frontera yo creo que además con una frontera yo le llamo horizonte entonces con ese horizonte tú puedes directamente planificar qué es lo que tienes tú de acá hasta allá y qué es lo que tienes al lado de acá coloca la posición de la mano para esto o para no para lo que sea para la escala lo que sea por ejemplo mira a ver si tú pones la mano así como naturalmente la pondrías tú y cualquier otra persona ¿qué es lo que ves acá? sí que están disparejos están todos disparejos ¿por qué? porque mira este dedo está acá metido este está acá este está doblado como si fuera un cojo este está pegado como los tipos que viven del otro porque encima estaba junta con el quinto el tendón este está como diciendo no me fastidia es más como rompa la guina claro exactamente entonces en esa situación en esa situación ¿qué te piensas de hacer? o tienes que empezar a trabajar meses años 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 para lograr una cosa ahora si tú misma colocas la mano acá ahí pegadas las notas negras los cinco dedos este no quiere claro no, no, no no importa no, no colócalo desde acá colócalo para que sea más fácil bueno, no sea donde quiera vas a ver que vas a chocar con las notas negras sí bueno, este horizonte entonces empiezas a ponerlo en orden viste que el dedo está así porque el dedo ya vino hecho así ¿me entiendes? por tanto ¿por qué lo vas a alterar? ¿tienes idea? ¿alterarlo? ¿qué significa? ponerlo así cambiarlo ponerlo así bueno, no, no no fastidies más el dedo es así y punto ¿por qué? porque uno tiene la culpa y Dios lo creó así no sé en qué estaba pensando y luego porque le dio la gana este dedo que está acá es más chiquitico de todo perdón es el mediano pero es un parásito de este porque el sangandongo este está acá yo voy a estar al lado ¿por qué? porque un dedo cuesta mucho meterlo y hay que prestarle mucha atención después tiene este dedo que es la quiso para un facium obviamente pero entonces si tú lo empiezas a recoger acá ya empiezas a ordenarlo un poco y después tiene este ¿y este es más deforme? está bien pero no importa acá lo tiene y este está acá así entonces así ahí es medio palito ¿no? no no, pregunto pregunto no, no, no es más cortito sí, pero tú mientras tanto tú ya tienes esto aquí y ahí tú tienes un posicionamiento que tiene que ver con el instrumento físicamente como lo tiene sí, está parejo y ahora y ahora lo que tiene que empezar es cómo tocar esa es la cosa ahí le empiezas tú a posicionar y dices lo natural es que la mano esté así porque a partir de ahí de la muñeca así también ¿no? ¿está bien? claro no, no, no tú la muñeca la tienes que poner a la altura de esto ¿a la altura de? a la altura de de la punta de los dedos no, de esto tú, o sea la cosa es no así, digamos una apoyada no, mira a ver quiero que me no, no, no quiero que me entiendas quiero que entiendas este es una son horizontes después tú a la hora el horizonte lógico te indica de que si la muñeca está acá entonces acá tienes mira haz esto ¿qué? ¿sigo más? no, no le importa haz esto yo para que veas cuál es el lugar natural de la muñeca acá ah, ok claro ok o sea, si tú echas hacia adelante y hacia atrás es lo mismo porque tienes la muñeca que está haciendo esto perdón sí así acá está entonces para verificarla tú puedes hacer este es el horizonte bueno, acá bueno, acá directamente tú no tienes por qué llegar hasta ahí ok, para eso entonces tú lo que debes de hacer es tener esto en cuenta ahora ¿por qué te digo esto? porque a la vez que la mano hace esto ya después tú la subes y la bajas como tú quieras sin petero porque vas creando vas jugando de acuerdo al horizonte claro tú vas haciendo esto observa mi mano observa mi mano no, no observa mi mano mira yo hago así claro, ya mi mano está entrenada desde que era niña hago así pa da lo mismo que yo la ponga acá yo no pierdo el horizonte o da lo mismo que yo haga esto no pierda el horizonte da lo mismo y perdón la pregunta pero poneme que tenés un arpegio ¿cómo cazos haces eso? yo pongo esto acá y ya se me va todo el demonio no no si tú piensas como le estoy diciendo a ver a ver dos meses o dos a ver y al lado no llego no, mueve la muñeca para eso tienes todo esto pero en velocidad a ver en velocidad acá así o sea vos sí que lo ponga en garrita aunque esté a arpegio no, no, no tú vas buscando no me entendiste un poco me quiero explicar mejor al tú poner para que puedas entender mira cuando tú pones cuando tú planteas esto así tú estás poniendo la forma natural que te dio la muñeca más parejo imposible mire bueno pero ahí por ejemplo el meñique te queda más abajo que el resto ¿eso no importa? está creado el horizonte tampoco es que tiene que ser tú lo que tienes que tener pendiente es que la mano es un horizonte tiene pendiente el horizonte o sea entre el meñique y el pulgar de ser más o menos pues como te dé la gana ah y cuando vas tocando vas moviendo la muñeca ¿qué es esto? ¿cuántos movimientos la sonata yo ven? no es nada claro o sea no tiene que ver tanto con el largo de los dedos sino con que caiga natural con que caiga natural a partir de que sabes que esto porque al tú poner la mano así de esa manera ya el cuerpo empieza a funcionar coherentemente el problema es que la cosa tiene que ser coherente porque también suele suceder que muchas veces de tanta repetición se empieza a tocar bien de alguna manera porque si no la gente no podía tocar se empieza a tocar bien pero siempre va a costar mucho más trabajo cuando hay una cosa coherente con la mano coherente con los movimientos ¿con qué significa coherente? si la mano está así si no tienes la mano así porque es como único de taza porque tengas un problema no hay mucho para hacer no hay mucho para hacer porque mira acá mira cómo está acá acá hay un horizonte también ya creado los dedos un famoso arco y acá está esto también no sé qué va a hacer partirte el dedo porque tiene que estar así no ya está el dedo está así utiliza lo que como es si tú pones este dedo que encima pesa más que todo de alguna manera este dedo es el que va automatizando atomizando como he dicho el resto porque encima todo esto está junto y tienes esto tienes un problema acá en estas dos cosas tiene este dedo larguísimo que no te lo va a costar y tienes este y claro y tienes este que está todo pegado que el tipo es un parásito que este como vos lo tienes que estarle 400 veces para que suene parejo y encima este tiene que es así parejo me estoy sentado mal o sea porque ya ya sale naturalmente parejo porque ya tú tienes un horizonte creado ahí sería entonces no pero te digo busca el horizonte bueno para base donde mayor más fácil claro busca el donde mayor fácil mira perdón fácil no estás dura la moña esa es todo que les está más fácil no 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 esa es la que más trabajo entonces pon el hombro como tiene que caer como debe sonar perdón como tiene que caer que así cualquier cosa siempre haz esto para que para que se afloje y esta conexión de acá tiene que estar principalmente como explicarte suave o sea suave no sin que sin que esté prendida dura ni mucho menos porque si no si no si esta cosa de acá no está bien suave bien desprendida como es porque esto es una bisagra ya ya tienes un problema como tal entonces haz esto así y entonces deja la caer en el piano va para acá y prueba vale no profesional no ya está con dificultades o sea ya creaste un horizonte o sea sería entre este y este creaste un horizonte no importa no no tampoco es ponernos como como se llama esto como como la como la no está bien no es una regla pero no sería no sé mal hecho para ver si exactamente mal hecho sería así claro o sea tampoco 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 quiero a ver quiero que se entienda esto al otro día tú me hablaste de que habías leído que era un libro de hay como se llama esto del italiano que vivía en Cuba acá en Argentina escaramuza escaramuza bueno yo leí más o menos algunas cosas escaramuza libros que se habían escrito sobre él yo le había leído esto esto está bueno para un libro de anatomía de kinesiólogo el piano cuando se toca no se está pensando que ese cuarto dedo porque es un bollo nadie puede estar pensando en nada de eso cuando está tocando uno tiene que tocar el piano y se acabó no puede estar el toque de palma no 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 está a punto tenemos cuatro cuatro neuronas y no podemos estar agarrando una quinta para delucidar esas cosas los dedos suenan y punto pero obviamente tiene que sonar bien de alguna manera dándole las herramientas dándole las herramientas correctas y yo no quiero no porque si no tú tienes que saber que esto es un horizonte punto este es otro horizonte que te va dando las pautas de cómo tú tienes que entrar o cómo tienes que salir para que esté ordenado porque después eso es natural para que cada dedo empiece a tener sus propias herramientas porque ¿por qué te lo digo? porque mira si tú analizas la forma de la mano aquí hay una dos dos y tres tres falanges y cada una cumple sus recursos perdón cumple su ¿cómo se llama esto? su función la gente ni sabe ni dice ¿cómo se toca esto? bueno sí si hay un superataque un superataque eso de la escuela de allá con Flieger cuando tú es así ¡pah! que tienes que así en la rita no, no ahí está luchando todo completo esto únicamente funciona si está ordenado si está ordenado claro por ejemplo mira o sea 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 pero ese parece acá que lo la hace tipo en garrita claro no este no es superataque no es esto como si limpiar hacer el piano claro con esto pero bueno pero bueno son recursos que vas teniendo de a poco porque a medida que vas teniendo todos esos recursos vas entrando en el mundo en el mundo como explicar en el mundo intelectual ok primeramente tú tienes que tener un intelecto para poder tocar todo esto bueno yo tengo un intelecto para esto bueno a partir de ahí tú necesitas desarrollar cuáles son los recursos que tú vas a tener para esa intelectualidad que el cerebro te va dictando que debes de tener que es la tuya no sé cuál sería en este caso y ahí es donde entran todas las herramientas que te va a tener lo que ves lo que ves y y y sí, está parejo la mano encima estoy tocando con la mano izquierda entonces, hazlo exactamente lo mismo, con ese mismo concepto que estoy hablando y empieza a darle las herramientas exactas, y entonces si tú ves si uno empieza a notar que igual el dedo te funciona, entonces empezamos a buscar un ejercicio para eso a ver, prueba no, pon la mano correcta pon la mano correcta y empiezas a buscar cuál es el horizonte supuestamente tuyo ya tú sabes ya que entonces a partir de ahí, tú vas jugando hacia adelante o hacia atrás, hacia adelante hacia atrás, hacia la izquierda, hacia la derecha pero vas jugando ya a partir de que bueno, yo sé que es como cuando tú vas con el auto cuando tú vas con un auto, yo no manejo pero bueno, te das cuenta que el tipo dice bueno, yo estoy esto para acá tiene carril derecho, izquierdo, no sé en el medio, qué sé yo y tiene una serie de reglas el tipo no se mueva así directamente porque si no, estaríamos todos en problemas bueno, acá más o menos está bien, pero 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 tú tienes todo si manejas bien o regular sabes que tienes que ir por un carril si te vas a pasar para el otro tienes que es como una serie de normas que tú vas poniendo a partir de ¿cómo explicarte? de lo que H supone que vas a hacer acá es exactamente lo mismo porque si no es todo anárquico se vuelve una anarquía que a veces dentro de la anarquía es como que también se le da se va normalizando y dice bueno la gente porque la gente va tocando igual si la gente va tocando o sea no es que se paralizó y el tipo no toca más porque no lo dice no, no, no la gente sigue tocando la única diferencia es que depende mucho de cuál inteligente es el solista o lo que sea tú escuchas te queda en la mente escucha a los días ni te acuerdas no, ya yo eso es lo que directamente bueno pero son digamos los que pero la mayoría que es lo que le pasa a la mayoría de los solistas ¿me entienden? cuando uno cuando uno no tiene esas esas herramientas acorde acorde a la intelectualidad empieza a hacer cosas raras por no decir un adjetivo sí no es musical por ejemplo yo escuché hace poco no hace como unos meses atrás de casualidad no sé yo cada rato me pongo a ver cómo están tocando la gente más para saber porque uno ese el caso de la bandera creo que creo que era un concierto en el centro aquí la verdad que no sé no recuerdo bueno tocó una obra que no recuerdo cuál era porque yo todo eso lo borro de Bach creo y se vivió por hacerlo todo en esta chat primamente destacado de parejo o sea parejo pero no era o sea si va a hacer una cosa tiene que ser tipo Glengul Glengul en ese sentido tiene un cerebro o sea lo tenía todo muy atomizado ya perfectamente entonces parece que él le dio por hacer eso y lo que se le fue una cosa ¿qué está tratando de hacer? no nada no está nada o sea a ver y ahí me yo mucho no me preocupo por la gente que gana más plata que yo pero yo bueno ya está es necesario no sé qué sé entonces él lo encontró capaz que no lo sé porque no puedo hablar de lo que de lo que yo no yo digo ya está punto entonces entonces ahí te das cuenta que que hay un problema no sé si es un problema hay algo que no funciona a ese punto de vista ¿por qué? porque sencillamente ahí había que haber hecho una serie de cosas no te puedes poner a payasar con cosas que nunca en tu vida y que le van a sonar bien por ahí por ahí nunca se lo dije no pero bueno a lo que yo voy acá hoy miramos que de esa manera tú empiezas a copiar porque es la otra cosa a copiar los recursos que cada dedo va a tener en sí mismo y de alguna forma es donde ahí tienes que empezar yo diría que para trabajar en esto ¿tú tienes lo que estoy hecho para acá? pero eso no pero puedo imprimir ¿ahora no? no, no, ahora no ahora de hecho bueno a las 7 tengo que ir a imprimir así que puedo pasar a imprimir si no, entonces bueno yo me lo sé tu memoria pero por ejemplo si vas a trabajar acá porque acá te vas a encontrar con él fíjate acá que ya de por sí la mano tiene su propio horizonte que es esto habíamos hablado que ahí está el horizonte del piano que está dando tres horizontes dos horizontes este de acá directamente y este de acá este directamente es para que tú puedas jugar con ojo o sea maestro con la profundidad o no del piano acuerda a la situación que puedas tener y después tienes acá un horizonte que es el horizonte propio de la mano la mano viste que te llega hasta acá bueno empieza a utilizarla bien bien o no ¡Gracias! ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Si, eso mismo Puedo formarlo ¿Vas a ver, señor? Si Puedo más despacio Ok Pero pon la mano ya directamente como habíamos hablado No, 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 hasta acá Ah, todo, ok No, 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 no quiero que toquen más ¿Qué? No quiero que toquen más, hasta dos ¿Hasta el mí? Hasta dos Bien, más piano es dos El ataque Bien Primera cosa que está pasando Si el dedo está tocando Tu toca despacio ¿Vas a poner tercero o cuarto? Tres, tres, tres Tres Bien La pregunta es Ahora Lo hiciste y mejoró Pero el dedo, después te voy a pasar la grabación Si El dedo hacía esto, solo dudo este Ah, si No sé, se movía muy medio raro que se estaban hablando los zambos, zumbos, etc. Ahora otra vez Bien Bien Más piano ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hago esto? No, este, este ¿Por qué este segundo dedo? Antes se movía tú este completo Ah, no, para que no se metense Eso lo estás diciendo tú ahora Entonces se mueve porque es un parásito que se va detrás del otro Estoy acostumbrada Ah, bueno A cuando me muevo como esto, por ejemplo No Sí Para que no se me Bien No dejarla así Bien Ese es el objetivo No, 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 el objetivo sí Pero acá los objetivos tienen que empezar a variarse un poco Ok Los objetivos tienen que surgir de cuál es la necesidad que tiene Ok Porque el resultado de todo esto es que hay muchas cosas que tienen un movimiento parásito Ajá Y ese movimiento parásito, aunque tú no lo creas, le está sacando energía y recursos Ah Que está usando Cuando el dedo, cuando esto, cuando esto hacía Y una cosa, una cosa, que no era por mover el brazo, no, era porque naturalmente lo hacía Es cada cosa de esas, o sea, si tú estás tocando un dedo, no tiene por qué moverse el otro Salvo que lo amerite producto del arrastre de agua Pero si el dedo se mueve solo Porque sencillamente está tocando esta que está Y bueno, es un problema que es parásito Entonces ese dedo tiene que estar ahí acá y no moverse O moverse lo suficientemente No es exclusivamente Si amerita porque tiene que, no sé Pasaje de pulgar Claro, el pasaje pasa de pulgar, eso sí O sea, obviamente, si no, no tiene problema Entonces, la manera que tú tienes de fiscalizar Esto, todo hay que fiscalizarlo Por eso hay que tocar despacio Despacio, voy a tocar despacio Y fíjame Bien, ahora sí Así como es, punto, se acabó Se da solo, ¿eh? Bueno, no, porque Ahora sí No, 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 no Pero tú tienes que buscar el posicionamiento Si yo toco El recurso que necesita el dedo El dedo para tocar eso A esa velocidad No necesita moverse para nada Si se mueve aún exclusivamente El dedo que corresponde El sol, el la, el sol, sol, sol Si le da más Claro Le cego el tortazo de toda la mano Claro ¿Qué? Ya está, acertó nada más Ah, perdón, acertó Ya está Mira, mira, como cambió el color hasta el sonido ¿Por qué? Porque estás poniendo la energía que se necesita por cada nota A esa velocidad Cambio el color Y el legato No, no, no Olvida, no Tienes que olvidar lo que hiciste anteriormente Y ahí, punto Rápido Muy rápido Ya No, no No, no Pero mira para abajo Mira para el dedo Ya está Ya está Ahí está la diferencia Ahora Entonces, ahora Domi ¿No? No, no, no No, no El pedazo que va desde acá Del fragmento que va desde acá Sí Despacio No, 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 no Desde el do Ah, ok Entonces está acá No sé la nota que va Sí No, no, no Tócame nada que desde el do Sí, con quinto Quinto y cuarto después Y ahí muevo Cuando yo a mí muevo No, no muevas nada No necesitas mover ¿Entendiste? Ya me va a llegar así No, no, no Pero no, pero olvídate Estás... Ah, ok En el do En el do Entonces está acá Ahí Do ¿Te parece lógico? No, para Eh... Mira la partitura Ahora La otra nota, ¿cuál es? ¿Vas a poner seguro que el cuarto dedo? No, tres Ah Vale Si la voluntad se quedó pum Claro Sería entonces Tres Y el otro Sí Ya está ¿Viste? Se movió el dedo ¿Cuántos dedos se movieron? Uno y exclusivamente los que necesitaba moverse Ay, no me fijé No, do, perdón No, do, perdón No, no, olvídate Tiene que ir por fragmento Ok Para poder ubicar Donde está el dedo que corresponde a tocar en ese instante Ajá El resto ni se tiene que integrar Si a lo menos solo Bueno, a menos que sea pasar el pulgar Solo cuando Cuando llegue ese momento Tú no Porque si no Quiero que entiendas esto que te estoy comentando Esto tiene que ser lento Como lo hiciste ahora Y muy atenta A mirar Para fiscalizar De que el dedo este se está moviendo por gusto No tiene que estar haciendo nada Este otro tampoco tiene que estar haciendo nada Y Por supuesto Y siempre poner la misma digitación Sí, no, eso sí ¿Entiendes? Sí, sí, sí O sea, pues no nos apostamos No, sí Porque no me acordaba cuál es Sí A ver Do, mi, re Do, mi, re Do, mi, re Do, re Y dale Mira la mano Y se escuera por la mano No, hasta ahí nada Y bueno Uno va avanzando Así es como va avanzando Ahora toca un pedido Ahora toca un pedido Ahora toca un pedido Y así buscando Ya sé Y así buscando todo 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 Y te aseguro Que en tres días estudiando 15 minutos Pum Chao Se acabó Estudio Estoy pensando por este No, este es lo más grande Por el pulgar ¿No? ¿Cuál es la metodología? ¿Cuál es la metodología? Que supuestamente deberías tener Buscar el horizonte Buscar el horizonte El horizonte Acá está Bueno Ahí, ahí Ya, hasta ahí ¿Hasta ahí sí? Sí, y ahora cómo sigue Y debería ir una salda ¿Salto? No sé Es un problema que será tuyo Si vas a saltar o vas a pasar el pucal Ah, ok Ah, ok Y así, ¿no? A ver Se va O sea Quiero que entiendas Y volvemos otra vez a lo mismo Es un trabajo Es un trabajo Que se hace lento Principalmente Para Poder acomodar la mano A una nueva norma Como tal Normativa Porque lleva años Meses Tocándolo De una forma Buscando cosas Y no Ahora tienes que Por eso te digo Es muy importante Que mires Que mires Y mires Y mires Dónde va colocado el dedo Y para eso tienes que hacerlo despacio Porque a la hora de tocarlo rápido Tienes que exactamente Tienes que tratar de que eso Vuelva a su normalidad Pero de la nueva forma No puede ser Tocar rápido Y que vuelva A cometer Los dedos Ten por ahí No, no Porque al final Aunque tú no te des cuenta Después yo voy a tratar de editarlo Para que veas Uno ahora Y el principio Ah, sí, ahora lo Sí, grabó, grabó Grabó todo Grabó todo No, si quiere Ay, Aboy